aquí les cuento que lo más difícil de ser youtuber o vamos a decir de ser hacer manualidades en el canal aunque todos los youtubers tenemos que crear contenido es diseñar es lo más difícil aquí estoy pasando trabajo no sé qué forma voy a hacer no sé si le haré una florcita no sé si querré ese diseño o éste empecé aquí a quererme enfocar en este diseño pero al final como que no sé no me convence todavía no me convence este diseño como que lo encuentro un poquito chip y no sé entonces voy a ver si me enfoco ahora en este diseño a ver qué tal me sale aquí estoy practicando texturas así formas pero es muy difícil da mucho dolor de cabeza aquí también practicando técnicas como un ejemplo pongo aquí esta pieza cita para que me encaje un cristalito entonces encajaría así gente ya tiene detrás de cámara les cuento que el proyecto ha sido un éxito me siento muy feliz de haberme decidido por este diseño porque ha quedado increíble yo estoy impresionada de verdad que sí quedó bello bello y se ve así sin defecto ni nada todo se ve como la perfección y me encantó de verdad que sí me fascinó así que fue muy bien que cambiara de diseño por un lado y por el otro lado les cuento que esto ha sido una tortura grabar este vídeo porque eso es llueve que llueve se pone nublado ahora mismo hay un sol radiante igual que el espejo que está como un sol radiante y de un pronto a otro se pone negro y eso ha estado oscuro y yo tengo que grabar este vídeo así que no se puede apreciar para nada para nada el trabajo pero de verdad aquí en vida real les cuento que esto está precioso yo estoy enamorada quedó lindo lindo y me encantó el color andaba en busca de un color así bronce y bello bello me encantó de verdad estoy enamorada de este trabajo estoy que eso es que quiero puros light puros light así que dejen su manita arriba en este espejo y compartan lo compartan miren ahí se pueden ver cómo es que está el clima miren vea es así que está entonces qué sucede yo me pongo a esperar días buenos para grabar y es que no llegan no llegan porque ya yo tengo tres días en esta condición y entonces qué sucede que se me va a ir la inspiración yo tengo que hacer ese vídeo sí o sí esté lloviendo no esté esté nublado no esté esté el sol o no esté tengo que hacer este vídeo porque si no se me va la idea y ahí sí es verdad que estoy fea fea para el vídeo quiero que me cuenten si les gusta esto detrás de cámara así aunque yo no salga es una pena pero yo estoy tan fea miren estoy feísima porque yo para hacer los vídeos me pongo lo más cómoda posible lo único glamuroso que me pongo es este anillo si acaso o alguna pulsera para no verme así tan peladita pero eso es súper súper sencilla no se ve muy fea pero díganme si le gustan estos detrás de cámara y déjenme contarles que este espejo me inspire por él por un proyecto fallido que tuve haciendo un vídeo de un tarrito que estaba hecho con cascarones de huevo y eso fue un fracaso yo lo voy a dejar con unas tomas sobre eso a mí no me gustó yo sentí que no cumplió los requisitos para yo subir ese vídeo al canal y lo descarte pero por ese vídeo me ocurrió hacer este espejo así que hasta los proyectos fallidos hay que agradecer y aquí estoy haciendo este proyecto que está hecho con cascarón de huevo y aquí dice mi papá cuéntame papi que lo que tú dices sobre este proyecto ambicioso porque porque lleva mucho cascarón de huevo que lo que tú dices sobre eso cuéntanos bueno que habrá que comer huevo por la mañana la mañana de la noche huevo a la parrilla huevo frito huevo la vinagreta huevos de toda manera hay que comprar huevo de todas clases para poder hacer ese proyecto para poder porque si no no hay forma no hay forma de cómo llegar a lo que hay que los carros de huevo se vayan como la otra cosa que dijo de que que los huevos de ahora para adelante se van a vender más se van a vender más por eso excusen la facha mi gente porque yo aquí trabajando tengo que estar lo más cómoda posible pero aprovecho este momento improvisado para compartir con ustedes mi gente y con piezas como estas estaré haciendo el espejo y el patrón es más feo de ahí esto está bonita porque el patrón está feísimo pero ustedes saben que yo le dejo esa imagen para que ustedes la descargue para que ustedes puedan realizarlo igual que el mío exactamente es tan tal que yo le pongo el patrón original ni siquiera la pieza le pongo el patrón original por más feo y mugroso que esté ese es el que le dejo en la cajita de información porque yo quiero que sea perfecto que usted le quede exactamente igual que a mí ahora mismo está jariñando está cayendo gotitas de agua pero me llamó la atención esta plantita que mi mamá la tenía desde hacía muchísimos tiempo y ella no sabía que echaba flores y hoy amaneció con esta flor miren qué bonita está bien bonitas y nada ya ustedes saben que esto ustedes lo van a hacer la cantidad de veces que sea necesaria exactamente igual y esto no importa el tamaño del espejo ustedes la acomodan todas las piezas que eso le va a quedar genial pan